Muy bohemio Eres causa de admiración que en vida pocos han dado Rey de los escritores de bonitas canciones Oh poeta melodioso el de finos lamentos de pasiones Titecure para mi es un gran poder cantante Soy de ese pueblo latino que hoy quiere homenajearte Queremos que sepas en vida que eres joya hermosa De la aborigen preciosa, tierra de la maravilla Y bien sé que los cantones bien respaldan los sonores Titecure en Alonso, escritor de escritores Al señor Titecure en Alonso, los cantores le dan honor Un caballero que desde hace tiempo homenaje mereció Al señor Titecure en Alonso, los cantores le dan honor Soy de ese pueblo latino que al fin el conde viene espacio Al señor Titecure en Alonso, los cantores le dan honor Recuerdo muy bien el periódico de ayer Titecure en Al señor Titecure en Alonso, los cantores le dan honor Que para Borinquen eres de valor A los cantores toditos te damos honor Los cantores le dan honor Catalino, a ti te canto Los cantores le dan honor Te doy muchas gracias por toda la inspiración Los cantores le dan honor Desde hace tiempo te vengo admirando Los cantores le dan honor La música latina cura y revoluciono Los cantores le dan honor Homenaje a quien bien lo mereció Los cantores le dan honor La música latina cura y revoluciono Bueno, puré Ahora Juancito también te dice Dale, Juan Los cantores le dan honor Los cantores le dan honor Al señor Titecure en Alonso Los cantores le dan honor Al señor Titecure en Alonso Al señor Titecure en Alonso Los cantores le dan honor En todo el mundo se apreció Lo bonito que el caballero escribió La música latina. La música latina. La música latina. Los cantores le dan honor Estimulados le dan honor